Con sentimiento profundo Cantaré mi triste pena El martirio y la congoja De no tenerte morena El martirio y la congoja De no tenerte morena La causa de mi tristeza Ha sido tu crua traición Dejaste se hecho pedazos A mi pobre corazón Dejaste se hecho pedazos A mi pobre corazón Te juro prenda querida Que a nadie yo quise tanto Esa traición que me has hecho Lo vas a pagar con llanto Esa traición que me has hecho Lo vas a pagar con llanto Lo vas a pagar con llanto Arrancarte el de mi vida Quisiera con todo el alma Para que a mi corazón Otra vez vuelva la calma Para que a mi corazón Otra vez vuelva la calma Aunque tarde Pero siempre Haré llegar el olvido Entonces te va a pagar con llanto Esa traición que me has hecho Esa traición que me has hecho Lo vas a pagar con llanto Arrancarte el de mi cuerpo Arrancarte el de mi habitación Gracias.